El periodista italiano ha revelado los planes del equipo merengue para la 2024-2025. El futuro del club blanco sigue estando en manos de Florentino Pérez, quien no descansa en su objetivo de potenciar cada verano la plantilla de Carlo Ancelotti, algo que no será diferente en este mercado de pases. Hola madridista. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo con otros fans del Real Madrid. El Real Madrid tiene confirmados los fichajes de Kylian Mbappé y Hendrik, pero también el adiós de Toni Kroos, quien colgará las botas tras finalizar la Eurocopa 2024. Sin embargo, los responsables deportivos del equipo merengue aún tienen muchos frentes abiertos, sobre todo con las renovaciones, un apartado que aún tiene la duda de Nacho Fernández, pero garantizada la continuidad de Luka Modric y Lucas Vázquez, según Fabricio Romano. No solo Luka Modric. Próximamente también se firmará y hará oficial el nuevo contrato de Lucas Vázquez con el Real Madrid, que permanecerá un año más en el club. Tendrá vigencia hasta junio de 2025, expresó el periodista italiano sobre la continuidad del balcánico y del gallego. Con la continuidad garantizada de estos dos jugadores, Carlo Ancelotti se asegura seguir teniendo en su plantilla a personas de peso y experiencia dentro de la entidad madridista, quienes tendrán un rol importante en la 2024-2025, tanto dentro de los terrenos de juego, como fuera de ellos. La única duda que queda por resolver es la de Nacho Fernández, aunque todo apunta a que su futuro estará en Arabia Saudí, algo que podría hacerse oficial en breve y de lo que ya tienen conocimiento en el Santiago Bernabéu. Así que, querido espectador, espectadora, le insto nuevamente a suscribirse a nuestro canal, darle like a este vídeo y compartilo con todos aquellos que anhelan conocer los entresijos del Real Madrid. Manténgase alerta a las últimas noticias de nuestro amado Real Madrid.